No es lo mismo ver, que observar, no es lo mismo tocar, que sentir, no es lo mismo oír, que entender. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Centro Navarro de la Audición 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 Pero bueno, tú no eres Paula la del tiramillas. Sí. ¿Y cómo así por aquí? Pues porque Bearin es el pueblo de mi tatarabuela, que se llamaba Paula, y yo por eso me llamo Paula. Y me ha dicho mi padre, llevas un montón de años visitando pueblos y no has ido al pueblo de tu tatarabuela. Pues has hecho muy bien el venir a Bearin y a ver a la tumba de tu familiar. Oye, mucho gusto de haberte conocido. Lo mismo. Mucho gusto. Qué suerte tengo. Y eres el alcalde, ¿no, Jesús? En funciones, sí. En funciones. Aquí estamos, sí. ¿Cuánto tiempo llevas en funciones? A ver, en funciones llevamos unos meses, pero antes estuve ocho años, ya se dejó la historia para que luego han pasado otras personas. Al final volví y otros ocho años. Y ahora ya lo que quiero es que mi ciclo se acabe y que vengan gente más joven y vayan trabajando también por el pueblo, que es lo que hacemos todos. Pues de momento, como eres el alcalde, te toca salir en el tiramillas. Así que nada, vamos a conocer la historia de mis antepasados y el pueblo familiar. Y así mi padre me deja en paz. Ya has visto qué cementerio tenemos. Bien bonito y bien cuidado. Jesús, que estáis muy cerca de Estella, a dos kilómetros más o menos, ¿no? Si sales de la plaza de toros de esta localidad. Y pertenece al Valle de Yerri. Sois el concejo más poblado. El más poblado con ventajas, sí. Y os confunden muchas veces con... Averín, Beriain. Y os llegan muchas cartas. Bueno, antes más. Ahora alguna de vez en cuando igual se confunde, pero ya es menos. ¿Y qué curiosidad tiene esta localidad? A ver, este pueblo es relativamente joven, porque si os fijáis aquí mismo que pone... 1904. Este pueblo anteriormente estaba allá arriba, donde está ahora la ermita. Ya iremos a verla luego. Porque hubo una familia, sobre todo, que donaron, les dieron al final, a cada vecino, un dinero. En aquellos años era bastante dinero para los tiempos que corrían. Y consiguieron bajar, pues, creo que piedra a piedra, todo lo que son las viviendas y lo hicieron aquí luego. Parece ser que los motivos más que todo eran porque las fuentes, los afuentes y todo eso, tenían que andar subiendo el agua allí al hombro, como antes. Para las personas era un sacrificio muy grande. Entonces, oye, llegaron a un acuerdo, hay historia de eso que está escrito, todo bien escrito y detallado. En el cual consiguieron esto y mira qué pueblo más bajo tenemos ahora. Los de Bearin son súper majos. Y a mí se me ha quedado. Lo tengo en la sangre. La verdad es que, escucha, la verdad es que creo que todo el mundo son gente muy buena. De buen corazón y de buenas maneras. Yo estoy encantado. Yo también, de tener orígenes de esta localidad. Pues ves que bien. Has visto qué buen corazón tengo yo. De las raíces esas algo te ha quedado. Mucho me ha quedado. Mucho me ha quedado. Muy bien. Ya estamos llegando a la ermita de San Esteban. Aquí hay mucha devoción por este lugar. Y tanto es así que hasta tu hija te dijo, papá, me tienes que arreglar el acceso para que yo me pueda casar. Así lo hice. Con ayuda de otras personas también, pero bien. Aquí estaba el antiguo pueblo de Bearin, ¿no? Aquí estaba ubicado lo que es el antiguo pueblo de Bearin hasta que hace, que era el 1904, por ahí, bajaron, consiguieron bajar el pueblo y se quedó lo que es la ermita, como la veis ahora, que es iglesia. La cuidamos mucho entre los vecinos y el consejo. Lo que se hace, se hace voluntariamente entre, como digo, entre unos y otros vecinos, porque lo que es el arzobispado no ha puesto ni una peseta entonces ni un euro ahora. Es más, me viene bien al caso decirlo porque... Aprovecha, claro que sí. Solicitamos ayuda para la fachada esa de la parte de atrás. Estuvimos en Pamplona, una señora que está por aquí y yo, hablando con el arzobispado. Puesto que había que hacer también en la iglesia de ahí abajo, del pueblo, tenía unas goteras y con los dineros, pocos que había, de lo que se echa al platillo y poco más, se arreglaba lo que era la tejabana, que pusieron una mejora para que no entrase agua. Y nosotros, yo le dije entonces, esta parte de la ermita la costeáis vosotros. Sí, 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 quedamos en acuerdo en que sí. Hasta ahora. Solicité a dos albañiles, a dos contratistas que hicieran presupuestos que eran lo que ellos querían. Presentaron, me consta, los presupuestos, los dos. Total, que marearon la perdiz y al final no han dado nada. Y ahí se ha quedado. Si es de ellos la ermita, poner algo de vuestra parte, porque a los demás el pueblo se le tiene mucho apego por la historia que tiene esto y lo que ha sido y lo que es para todos. Y por eso, entre unos y otros, se mantiene tal cual y cada día estamos intentando que esté muy bien. Pero, como repito, por parte del arzobispado, no ha querido saber nada. La pena es que nos mangaron la campana. A mí no me mires, ¿eh? No, a ti no. No, no. Por Dios, ni se me ocurriría. Además, menuda tarea. Que se debió, parece que se subieron por la parte de atrás, desmontaron y la tiraron aquí. Dejaron los hierros y alguna maderilla y se llevaron lo que es la campana de bronce, desapareció. Esa campana que fue donada, mira, y tenemos en aquella piedra, ¿ves? En la esquina. Sí. Por un señor, Cristóbal Aeropágita. ¿Ves cuántas cosas te vas enterando? Y tanto. Y de lo que me voy a enterar en los próximos minutos, muchas gracias Jesús. A ti. Y luego nos vemos en tu huerta, porque me han dicho peciones tomates de un kilo. Bueno, pero... Y tendrás que agasajar a alguien que viene a conocer sus orígenes y a hacer turismo y a promocionar su pueblo. Pues ya iremos. No, ya iremos, ¿no? Ya iremos. Hombre, claro que vamos a ir. Voy a ver a quién me encuentro dentro de la ermita. Muy bien, venga. Gracias Jesús. Y a ver, ¿aquí qué pasa? Que estamos en la ermita. Un poco de silencio, por favor. Hola Elisa. Hola Paula. Un placer conocerte. Igualmente. Que además creo que has estado en casa de mi abuela. Sí, cuando éramos jovencicas íbamos a San Fermín y nos quedábamos a dormir en casa de tu abuela. Ah, se hacían esas cosas en aquella época. Sí, sí, sí. Hoy estás muy bien acompañada, Elisa, por Ana María y por Javier. Ana María es tu hermana, que también iba a casa de mi abuela y algo me tendrá que dar. Bueno, también te dará algo, seguro. Y entre vosotros, ¿limpiáis, acondicionáis esta ermita? Sí, y la mujer de Jesús y otros, las que quieren venir, eso es voluntario. El que quiere venir, viene y limpia y hace todo. Además de San Esteban, está Santa Bárbara. Está Santa Bárbara. Y creo que hay una historia familiar. Sí. Porque la Virgen la donó vuestra madre. Nuestra abuela. Vuestra abuela. Cuando nuestra abuela estaba un día que estaba embarazada y estaba con la cabra amamantando un cabrito y ordeñando. Y cayó una chispa en su casa. Bajó por el barandado y cayó un rayo o chispa, no sé. Y entonces ella se encomendó a Santa Bárbara, la cabra se murió, pero ella y el cabrito no, y la criatura nació bien. Entonces la abuela compró dos Santa Bárbaras. Esa pequeña, que la tenemos siempre en casa, y una grande para aquí, que ahora está en la iglesia. Vaya. Vaya historia. Sí. Y vosotras, claro, seguís protegiendo a Santa Bárbara. Sí, siempre. Y hoy la hemos subido esta pequeña porque la otra está en la iglesia. Claro. Y si desaparece, diréis que ha sido cosa mía. No. Como ha dicho Jesús con la campana, que yo no tenía nada que ver. Nada, la campana se la llevaron y nos hemos quedado sin campana. ¿Tú sabes alguna historia acerca de mi tatarabuela o de mi abuelo? No. Antonio. No. Algo diréis en el pueblo, seguro. No. Tu abuelo venía mucho de joven, venía mucho aquí a Bearin, a casa de sus abuelos, a casa de su padre sería, me imagino. Sí. ¿Y le gustaba la fiesta como a mí? Eso yo no lo sé. Eso igual sabrá Vitoria. Ah, pues luego le voy a preguntar a Vitoria. Luego le preguntas. Vitoria, sí. Y luego me paso otra vez por tu casa a coger la mermelada. A coger la mermelada. Y algo más, hombre. Y algo más. Y estírate. Oye, que mi abuela ya se estiraba. ¡Hola! ¿Qué tal? Vaya sitio más bonito de lectura, ¿no? Sí. Es muy bonito, sí. ¿Aquí en la ermita? Es un lugar de tranquilidad. Sobre todo la ermita. Es un lugar de tranquilidad. La naturaleza, los pajaricos. ¿Y esto qué lo ha hecho? Yo, bueno, sí, yo. ¿Cómo que tú? Bueno, la chabola me ha ido, mi hermano José Carlos, perdón, pero el resto lo he hecho todo yo, sí. Me gusta mucho leer y estoy potenciando la lectura con mis puntos de lectura. Este es uno de ellos. Ah, ¿y dónde está? Es que no entiendo nada. Mira. ¡Ostras! Pero si aquí hay todo libros. Sí, yo los regalo para que la gente lea. Es muy importante. Mira, La tierra convulsa. Este título me gusta. Y entonces, ¿cómo consigues tú los libros? Pues mira, bueno, yo además de que compro muchos libros porque me gusta mucho leer, luego la gente me los regala. O sea, yo les regalo y dicen, ojo, pues tengo en casa, te traigo. Ah, pues vale, genial. Y me traen libros. También de traperos de maús, consigo libros. Y los vas colocando en sitios como estos. ¿Cuántos puntos hay en la localidad de Bearin? Cuatro. Es una ruta circular que termina en la barca. Y sí, funciona muy bien, ¿eh? Viene mucha gente. Sí, viene mucha gente a pasear. Es una, sí. Mira, yo hice una biblioteca, ¿no? En Bearin. Y la gente no iba a la biblioteca. Entonces pensé, pues ya está, saco la lectura fuera. Y eso es lo que hice. Por eso saqué los puntos, bueno, hice los puntos de lectura. Y te lo agradece la gente. Por ejemplo, cuando estuvimos recluidos por el COVID, ¿no? Esto, mira, un hombre vino cuando terminó toda la cárcel que tuvimos, ¿no? Me vino a casa a decirme lo que había supuesto para él los libros que él cogía de aquí o del más abajo, ¿no? Porque decía, me sacan de esta cárcel, ¿no? De donde estamos aquí, que no podemos salir a ninguna parte, no podemos tener relaciones. Y tus libros, jo, me dan un, bueno, pasaba el tiempo mucho mejor. Trabajo en el hospital y también tengo un punto de lectura en el hospital. Y hay personas que me preguntan, ¿no? Pues, jo, es que quiero empezar a leer qué libros me aconsejas y yo les regalo libros fáciles de leer para que comiencen. ¿Por qué lo haces, Ana? Porque me gusta mucho leer. La lectura abre mente. Lleva mucho trabajo. Dices que también tienes en el hospital. Tienes que buscar esos libros, colocarlos, crear estos bancos. Que esto para mí es vivir. Para mí es una felicidad hacerlo. En serio. Hay que pedir a la gente también que respete. Porque, por ejemplo, aquí tenemos sillas que has colocado. Sí, tú también está con cemento. Y los bancos, todo, todo con cemento. Porque si no me lo roban. ¿Libros no roban? No, pero eso ya les digo yo que se los lleven. Para ti es muy importante la lectura. Es también importante la localidad de Bearin. Sí. Porque además creo que haces estudios etnográficos. Sí. 42 chozas de piedra de falso techo. Sí, de bóveda de falso techo. ¿Qué hay por aquí, por esa localidad que utilizaban los vecinos para trabajar en el campo y con el ganado? Sí, exactamente. Sí, me costó tres años hacerlo. Porque están ahí, en lo más recóndito del monte, tienes chozas. Es súper bonito. Ya me dijeron, ¿quieres que hagamos turismo? No, no quiero. No, porque el arte destrozará. Son sitios, hablan mucho del pueblo. El estar fuera de la casa durante todo el día, que se llevaban la comida. Claro, tienen chimenea. Quiero decir, no es chimenea, sino una losa superior que la movían para poder hacer el fuego. Sí, es muy interesante. Es mi pueblo. Nací aquí y lo quiero. ¿Me puedo llevar el libro? Es que ahora tengo que trabajar. Por supuesto. Por supuesto, es tuyo. Ya lo has cogido. ¿Te lo dejo en otro punto? No. Es tuyo. ¿Cómo? ¿Que este libro ya me lo llevo? Sí, eso es. Es tuyo. ¿Y luego qué hago con él? Lo que tú quieras. Es tuyo. Procede como tú quieras. Levantate un poquico. Este también es mío. Este también. Sí, sí, espera. Que ponga bien esto. Así lo ven. Y yo tengo los regalos para Navidad. Bueno, tú y yo son. Buenos días, Felisa. Buenos días. Que quería venir a conocerte. Ah, sí. Pues qué bien. Noventa y nueve años. No, tantos tengo. Tantos tienes, sí. Y muy bien llevados. Pero yo desde que nací la mayor de diez hermanos en el campo y en casa me tocaba todo. ¿Y cómo conseguiste sacar a tus hijos adelante, a tus siete hijos? Ah, yo no sé, pero los he sacado. ¿Y bien sacados? Ah, no sé. Ellos dirán si es bien o mal. Sí, están encantados con la madre que tienen. Bueno, pues me alegro que así sea. Y me han dicho que has trabajado muy duramente para sacarles adelante. Sí, pues. Sí, tenía todo lo que iba a hacer. Tenía que trabajar. A ver. Bueno, Felisa, que me tengo que ir. Pues bueno, pues muy contenta de que has venido a verme. Y yo muy contenta de haber venido a casa de Felisa. Y tienes que celebrar los cien años por todo lo alto. Me tienes que invitar, ¿eh? Que me vengo yo a Beari. Hola, Ana Mari. Hola, Paula. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Que quería conocer yo la casa donde está Santa Bárbara. Pues sí, aquí está desde hace muchos años. Muchísimos, muchísimos. Y con mucha devoción. Pues más de cien. Más de cien. Sí. El barandado donde cayó el rayo está en esta casa. Sí, sí. Que la bajasteis del pueblo viejo. El pueblo viejo. Es el mismo. Porque aprovecharon muchas cosas. Porque decía mi abuela que tenía una casa grande. Y claro, pues las baldosas de las escaleras, del paso y el barandado, pues aprovechaban. La Santa Bárbara y el cuadro de los abuelos, eso es intocable en esta casa. ¿Por qué? Pues porque le decía la abuela a su hija, esto no lo quites nunca de este cuarto. Y a mí su hija, la tía Juanita, pues me decía, mientras tú vivas, Ana Mari, no quites esto de aquí. Le digo, mientras yo esté, estará. Después no lo sé. Creo que hay una tradición también en la familia que en cuanto oís un trueno, encendéis una vela. Ah, sí. Santa Bárbara. Yo enseguida subo y le digo, ahí Santa Bárbara, que sea lo que Dios quiera, pero no nos mandes nada malo. Y oye, no nos ha pedreado ni nada, y en otros pueblos sí. Y aquí no. ¿Habéis trabajado también del campo? Sí. Ay, a mí me ha tocado ir al campo, como era la mayor de las tres, pues a todo. ¿Y aquí qué cultivos había? Pues cereal, oliva, uva. A lo único que no me llevaban era a coger olivas, porque decía mi padre que hacía mucho frío y que eso que no me iba a llevar, pero a lo demás a todo. Para los 12 años bajaba con dos garrafas de leche a Estella todos los días. ¿A vender? Se la dejaba a una señora que vendía. Subía y me iba a la escuela. O sea que... Y luego, al mediodía, a llevarles la comida al campo, a los hombres. Oye, luego en las vacaciones me iba a Estella a una modista a aprender a coser. También. Y después ya, cuando tenía 17 años, me coloqué en una tienda de Estella de Dependienta, hasta que me casé. Que estaba pensando yo que tú y yo somos familia. Sí. Más o menos, lejana. Sí, entre medio, sí. Pues habrá que pasar la traición y que me quede yo a Santa Bárbara. Pues oye, pues quédatela y te daré también un poco de mermeladica. Y a los chicos también. Pero es que no entendéis nunca lo que os digo, ¿eh? Que es que ellos no comen, que no necesitan. ¿Que no comen? Pues de que se mantienen. Pues nada del aire, del aire de aguantarme, que yo les nutro con mi presencia. ¡Ay, qué guapa eres y qué bonita! Hola, Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bien, ¿no? Sí, sí. Yo tenía que hablar contigo porque hasta la familia Belzunce y Lizarraga tienen una calle aquí en Bearin. Porque hicisteis mucho por trasladar el pueblo desde donde está la ermita. Sí, sí. Así fue. ¿Y cómo fue esa historia? Bueno, pues eso empezó por mi abuelo paterno, que era Francisco Belzunce. Y este era un trabajador del campo y no tenía más conocimientos ni nada. Pero, no sé, a través de algún sacerdote y no sé qué, pero se consiguió, se fue, yo creo que a Alemania o algo así, pero de allí fue a Filipinas. Y en Filipinas, pues en poco tiempo hizo mucho dinero, pero él era muy joven, claro. Cuando vino aquí, pues se llevó a varios de sus cuñados, los Lizarraga. Porque mi abuela paterna era Lizarraga, Atanasia. Y entonces me deía, pues, varios de los de Lizarraga. Unos fue mejor, otros peor, como pasa siempre. Y muy bien, de ahí viene el principio. Luego resultó que, claro, tanto mi abuelo, que se casó con una Lizarraga, que vivía en la casa que había justo a continuación de esta. Entre esta es la iglesia, que ahora hay una casa nueva, bonita. Entonces era una casa grande, como parecían a las del pueblo. Entonces, bueno, pues como eran muy enamorados de Berín, pues hicieron mucho por Berín. Y entonces creo que se veían con visión más moderna, pues que no podía ser que el pueblo que estaba allá arriba, como a 300 metros de aquí, pero muy en alto, que no tenían ni agua, tenían un pozo nada más. Entonces tenían que bajar aquí a todo, porque aquí estaba la carretera. En su día se lleva la carretera de tierra, claro. Y, bueno, pues allí ya empezaron a hacer, y no sé a quién se le ocurrió la idea, si a mi abuelo o a su cuñado Tirso bajara el pueblo. Creo que dieron 500 pesotas a cada familia. Las cifras no las sé. Bueno, entonces era mucho dinero. Y bajaron el pueblo, como se suele decir en Navarra, en Auzoán. Es decir, que todo el pueblo contribuye a hacer las mismas cosas, lo que sea, como es a favor de otros. Y, bueno, pues fueron bajando el pueblo. No sé cómo habilitaron, habitaron un edificio grande aquí, o una nave, no sé qué hicieron, para los que no tenían casa arriba y aquí todavía no estaba hecha, pues ahí habilitaron como pudieron. Y, bueno, pues así empezó la historia. Y, bueno, de todo esto ya hace un montón de años. 120 años, ¿no? Sí. Algunas casas llevan esa inscripción de 1904. Sí. Y las mejores casas, claro, estarían más cerca de la iglesia, porque en aquella época también se tuvo que construir la iglesia. La iglesia ya la construyó entre mi abuelo y su cuñado como oratorio de la familia. Fernando, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez en esta casa? Yo poco, porque cuando yo tenía tres años o algo así, fuimos a vivir a San Sebastián por el trabajo de mi padre y porque además tenía una salud muy delicada. ¿Para ti es muy importante Bearin? Para mí sí. Para mí es muchísimo. Y dije, ¿y por qué si no has vivido? Pues efectivamente yo no he vivido aquí. Cuando mis padres venían aquí, pues cuatro o cinco veces al año, sobre todo pues para dar una vuelta a la casa y demás, y luego para comprar comestibles que entonces en San Sebastián no había de nada. El racionamiento era durísimo. Y entonces aquí en Estella, en el mercado y tal, y en los pueblos se compraba, pues compraba las alubias de abarzoza. Y es una cuerda de alubias, la verdad, buenísima. Y luego tenía amigos, teníamos una oitibera, se llaman ahora, pero un patinete grande. Y cuando subía un camión, que eran lentísimo los camiones entonces, con gasógeno... Los teníais que empujar en las cuestas. Con una cuerda, nos sujetábamos al camión, y subíamos el patinete hasta Muru, y luego desde Muru bajamos aquí hasta Estella. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando trajeron el agua corriente. Hablando del agua, ¿sabes que aquí en Bearin hay un hombre que es Zahori, que busca agua? Hay mucha gente. No, yo no sé quién es Zahori, pero... Pues yo voy a ir a hablar con él, y si alguna vez tenéis problemas de agua, os lo traigo y que busquen más pozos. ¿Te parece, Fernando? A mí a nosotros no nos hace falta agua porque... ¡Uy! No te fíes, que se te puede secar el pozo, Fernando, que se está secando ya todo. Gracias, eh. Cuídate mucho. Oye, pues muchas gracias por todo. ¡Adiós! ¡Qué fuerte! Si es que aquí también tengo cobertura, ¿y sabéis por qué? Porque tengo CISNET 948 07 80 87. Claro, porque llega hasta los lugares más ricónditos de toda Navarra, y nos ofrecen el servicio de telefonía y de internet. Hasta en estas cabañas, donde se refugiaban los ganaderos y labradores de Bearin. Más de 40 hay. Y en aquella época no tenían cobertura. Ahora sí, gracias a CISNET 948 07 80 87, que no te lo voy a decir más, que llames ya. ¡Hombre, que os lo tengo que poner todo muy fácil! ¡Hombre, que os lo tengo que poner todo muy fácil! Encantada de conocerte. Hola Curro, que eres zahorí, es decir, que buscas agua. Sí, que llevo muchos años haciendo este tipo de trabajo, que sobre todo tiene que ver con la sensibilidad personal, la sensibilidad de recibir radiaciones y el cuerpo recibe radiaciones y entonces por medio de estos instrumentos amplifican esas radiaciones y sabemos dónde está el agua, luego va una máquina, perfora y sale el agua en base un poco a las zonas donde decimos que lo haga. Ha habido muchos monjes y curas muy famosos dentro del mundo de la búsqueda de aguas y sobre todo por el estado de tranquilidad que les generaba el tipo de vida que llevaban. Entonces ese estado de tranquilidad llegaban a conectar de una manera más efectiva y algunos desarrollaban el arte zahorí para ayudar a las personas a que pudieran tener agua, pues por ejemplo para regar la huerta o para regar un invernadero o para cualquier otro tipo de actividad. Por el cambio climático cada vez tenéis más trabajo, se están secando pozos. Mira, lo que está pasando es que los niveles freáticos se están bajando, pues porque no llueve tanto. Hombre, yo sé dónde está la veta porque la he mirado varias veces. Vamos a ir caminando. Es importante estar en un estado de tranquilidad, estar centrado, estar concentrado, caminar de una manera tranquila, despacio y siempre con las varillas, no tener tensión, no tiene que haber una tensión y siempre con las varillas en equilibrio, paralelas y en equilibrio. Entonces vamos caminando. Entonces ahora vemos que están empezando a reaccionar. Pero que tu mano está quieta. Sí, sí. Entonces aquí están cruzadas, se empiezan a cruzar porque estamos justo encima de la veta de agua. Es una veta que está a unos nueve metros, no es muy fuerte. Y conforme vamos caminando, ahora estamos encima de la veta. Y cuando vamos saliendo de la veta, vemos como las varillas van volviendo a su ser. Vamos a regresar. Entonces mientras estés encima de la veta, se van a cruzar las varillas. Y aquí se haría la perforación. Se haría en el centro de la veta. Entonces, ¿por qué se mueven las varillas? Porque recibimos una radiación, el cuerpo capta esa radiación y las varillas amplifican ese movimiento. Entonces es cuando se cruzan. ¿Y esto sirve también para el petróleo o no? Antiguamente se utilizaba para localizar minas de plata, de hierro. Antes de cubrir satélites, mira, es un poco como te he explicado. Tú coges esto con consistencia, tampoco demasiado fuerte, pero con seguridad. Los brazos un poco los vas a separar así y tú te vas ahora a sintonizar con el agua. Vas a sentir el agua y la reacción que te va a hacer las varillas cuando pases por la veta de aguas que se te van a cerrar. Y cuando se cierren, tú las tienes que mantener. ¿Por qué? Porque vas a saber el principio de la orilla y el final. Ahí, muy bien, perfecto. Ahora la mantienes, que no se te vayan. Joder, mira, se me han ido un poco, ¿no? Mira. Sí, 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 bien, bien, la verdad que bien. A veces cuesta más. Tú continúas, entonces tienes que dejar a las varillas que... Sí, sí, mirad mis manos, están quietas, ¿eh? Ahí. Ahora se te están... ¡Ostras! Creo que quieres que conozca a Inoa, ¿no? Sí, sí, te está esperando para ver lo que te cuenta. Ah, pues nada, me voy a leerlo. Qué curioso. Bueno, hasta luego. En Bearin. Hola, Inoa. Encantada de conocerte. Me ha dicho, José, que entras aquí. ¿Esto es un iglú? No, esto es un domo geodésico. ¿Y eso qué es? Perdona, que no sepa nada de este tema. Es una construcción que tiene forma semicircular. Está basada en geometría sagrada. Como veis, está llena de triángulos. Se pueden encontrar pentágonos, hexágonos. Y es un lugar de protección. Es un lugar mágico. ¿Y de qué nos protege? Bueno, nos puede proteger de la mala energía o de las malas influencias del exterior. Es un lugar creado para meditar, un lugar creado para hacer terapias, para estar con uno mismo, para sanar. Ahora mismo, aquí también lo que hacéis son artesanías, inciensos que vendéis por las ferias de los diferentes pueblos, ¿no? Sí, somos Artesanía Energética La Espiral y somos una marca dedicada a elaborar artesanía que ayude a las personas a estar más protegidas y a elevar su nivel de vibración. Y estamos centrados principalmente en la elaboración de organitas. Como por ejemplo, estamos viendo aquí esas pulseras. Es una pulsera que sirve para protegerte de campos electromagnéticos que puedas estar recibiendo. Personas que trabajan mucho tiempo con un ordenador o que tienen un sistema inmunológico debilitado. Lo que hace es equilibrar su pH, aumentar su nivel de energía vital, proteger de esos campos electromagnéticos, aliviar dolor si hubiera en alguna parte del cuerpo. Son pulseras muy potentes. La pieza estrella o la pieza que más nos gusta para el descanso es esta. Esta es una esfera de organita que está elaborada a partir de resina y luego lleva un montón de amatista, está llena de amatista y de metal. Invita a ponerlas en lugares de descanso y además tiene un tamaño considerable con lo cual es una pieza muy potente. Pues me llevo esta y para el ordenador las... También hay personas que me dicen, quiero algo para poner en mi despacho porque noto que la energía no es buena, me voy a casa muy cargada, no me siento a gusto. Digo, bueno, pues esta te puede ayudar a que esa energía negativa que ande purulando a tu alrededor se pueda estar renovando y cambiando un poquito esa cualidad cercana que tienes a ti. Vale, pues mira Inoa, yo de estas voy a necesitar como cinco. Porque me tienen muy harta, pero muy harta. Hola María Rosario. ¿Cómo estás, Maja? Yo muy bien, ¿y tú? Mejor que bien. ¿Tú mejor que bien? Sí. O sea, estás mejor que yo. Mejor que tú, claro. Mira qué bien. Oye, ¿y eso con 90 años? Con 90 años, Maja. Y vecina de Bearin de toda la vida. Sí, pero nací en Pamplona. ¿Y cómo acabas aquí? Porque mi madre era de Pamplona y allá vivía mi abuela y nací en Pamplona. Y luego me bautizaron en un deso de la catedral, para que veas. ¡Oh, qué poderío! Categoría tengo, Maja. Sí, sí, ya veo. Ya, para que veas. Pero luego me trajeron a Bearin y aquí me casé con uno de los pagolas de Bearin. ¿Y a ti en qué te tocó trabajar? A ver, cuando me casé nada, cuando me quedé viuda, para sacar a cuatro adelante. ¿Y cómo lo sacaste? Pues mira, ya bajando, hija. Bajando a Estella. A pata, ¿eh? Porque no teníamos coches, ni había entonces autobuses como van ahora. ¿Te has puesto muy guapa? ¡Uf, guapa! Es que no me he puesto trajes ni nada. ¿Pero estás muy guapa? Sí. ¡Preciosa! Es que he sido guapa, Javi. ¿Has sido muy guapa? Claro. Unos ojos azules y rubia. O sea, que todos los del pueblo estaban enamorados. Todos, fíjate, cuando iba yo delante, ellos detrás. ¿Y cómo se conquistaba en aquel entonces? ¿Te decían rubia? Claro, sí, no sé cómo se conquistarían, chica. Pero tendrías varios novios. ¿Cómo? Que tendrías varios novios. No, 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 no. Tachinovios, amigos del pueblo y todo eso, sí, bajábamos a Estella y bailábamos en la plaza San Juan que ponían música. Después vino el chobador y todo eso, pero entonces la plaza San Juan, que han traído bailicos más contentas y luego subir andando. Ahora que no nos oyen los hijos, ¿algún pico te habrías dado, aparte de con tu marido? No, 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 que entonces no era como ahora. Ah, ya sabes lo que es un pico. ¡Habré, sé lo que es un pico! Pero entonces no era como ahora, ¿eh? Hola, Óscar. Hola, buenos días, Paula. Encantada de conocerte. Igualmente. Y qué gusto da ver una empresa como Aisover que sigue aquí en activo, ¿no? En el Valle de Hierry, que sois de los pocos. La resistencia, os llaman. Sí, sí. Llevamos ya 51 años, desde el año 73, y habíamos conocido muchas empresas, pero desgraciadamente muchas se han cerrado. Entonces nosotros seguimos un poquito en la brecha. En Bearin había pescadería, de Vitoria, que luego la vamos a conocer. Había también carnicería. Sí, ha habido muchas empresas. Tienda. Tenían también una fábrica aquí de cerámicas, de telas, ha habido también Epica de Muru, ha habido muchísima empresa por aquí por… De pieles, que curtían pieles. Sí, recientemente han cerrado. Almacén de construcción, una banistería. Es que ha habido, si echas memoria, pues se empezaron a contar muchas empresas. Eran buenos tiempos, los de antes se echan de menos. Ya sí, hoy en día también es duro. Había más ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. En el pueblo. El tema de las fiestas, eran increíbles las fiestas en los pueblos. Ahora, palos del pueblo se les queda. Yo venía porque he estado con José, que es taorí, y entonces se dedica a la búsqueda de agua. Sí, sí. Y yo me voy a dedicar también a la búsqueda de agua y de petróleo. No sé si me podéis hacer unas varillas, aquí hacéis carpintería metálica, me imagino que sí. Sí, sí. Aquí las varillas se pueden hacer, otra cosa es que luego eso vaya a funcionar. No, eso es muy sensible. Sí, de lo que quieras. Hacemos de hierro, de aluminio, de inoxidable, y luego es probar si hay suerte, si encuentras agua o encuentras petróleo. Y eso le pasaba a tu padre cuando comenzó con el negocio, que venía un agricultor y le decía, mira, necesito una máquina para tal. Y tu padre le daba vueltas y decía, venga, voy a intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, el trabajo del padre se ha caracterizado también muchas veces porque venían con unas exigencias, unas necesidades un poco fuera de lo normal. Hay productos que son muy normalizados, pero hay otras cosas que tienes que andar pensando, creándolas y diseñándolas. Entonces hay productos que sí que hemos hecho que son un poco fuera de lo normal. Pues hemos hecho incluso artículos de atrezo, hemos hecho también alguna escultura y máquinas manuales para el campo, para recoger la oliva, recoger la nuez. Y luego adaptar muchas veces también máquinas cosechadoras, cuchillas, mejorarlas y hacerle un poquito más funcional la máquina. Hay gente también bastante formada, que tiene sus ideas y son cosas un poquito raras, que te dicen cómo las quieren hacer y tú les haces caso y son productos un poquito fuera de lo normal. Y luego hay ayuntamientos que tienen ya gente capacitada, que también te piden cosas ya un poquito inventos raros, pues para fiestas, para festejos. ¿Ha subido la materia prima? Subió, subió muchísimo por el tema del COVID, se quedó estancado, subió otro tanto más por el tema de Ucrania, pero actualmente estamos a precios de antes de Ucrania, ha vuelto a bajar. ¿Tenéis problemas para localizar a gente? Sí, es la principal herramienta en cualquier taller, la mano de obra, es donde tienes que apostar. Y hace años, pues aquí en Estella había escuelas de formación, salía gente nueva, pues capacitada, pero ahora ya no hay esos cursos de formación, pues de soldadura, de carrajería, herrería. Y ahora pues lo que solicitas te lo mandan de Pamplona y ya es un poco de lastre, un poco la distancia, es un poco incomodidad. Muchas de las empresas que han cerrado ha sido también por tema de relevo generacional, que no ha habido alguien que lo seguida. ¿Eso no va a pasar con esta empresa? De momento estamos ahí, tocaremos madera, eso es, somos la segunda generación, estamos tres hermanos y en principio pues estamos ahí al pie del cañón. ¿Os lleváis bien los tres hermanos? Sí, 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 en principio no hay ningún problema. ¿Y te ha tocado a ti salir en el tiramillas, no? Me ha tocado a mí, yo estoy más en oficina, el mayor está más en obra y el otro hermano está más en taller. Pues ahora que no nos oyen, diles algo a tus hermanos, que has tenido que salir tú y ellos mientras tanto, nada. Sí, pues aquí me veis haciendo el programa, si quisierais haber venido, oportunidad habéis tenido. Y como no habéis querido, sin ella os habéis quedado y yo ya me tengo que ir porque no me sale ningún pareado. Hola Vitoria. Hola. ¿Cuántos años después nos volvemos a encontrar? Pues sí. Que eres familia de mi abuelo y por tanto también eres familia mía. Claro. Y aquí estuve yo de muy pequeña, me acuerdo, porque tuviste un hermano que emigró a Filipinas, vino a ver a la familia y yo estuve aquí. Que nos preparaste una cena muy buena hoy también. Pues sí, claro, hoy almuerzo. Ah, ¿también? Sí, claro. Ay, qué maja eres. Que hablando de Filipinas, de aquí de Bearin salió mucha gente, ¿no? Sí. Y todo tiene que ver con el caserío de Muru, que pertenece a Bearin, porque ahí había un pastor muy listo. Sí. Y emigró él y luego fue llevando a gente. Fue mi tío, porque entonces tenía, no sé si 13 o 16 años, lo llevó. Y después de 20 años volvió mi tío. Y luego otra vez volvió a Filipinas. ¿Y a qué se dedicaban allá? Pues se dedicaban, había haciendas de caña de azúcar. Y fueron allí a trabajar ahí. Y luego al campo y animales, carabaos. Y claro, decías que estuvo 20 años sin venir aquí porque aquellos viajes eran eternos, ¿no? Hombre, tardaban en barco casi dos meses en venir aquí. Estamos viendo también en la casa cuadros de Galdeano, que fue otro hermano que fue pintor, que podía haber tenido mucho éxito porque hacía exposiciones, pero murió en un accidente de tráfico, ¿no? Sí, muy joven murió, con 44 años, por ahí tenía. En Barcelona murió, sí. Murieron mi hermano en el acto y mi cuñada los 15 días. Y los accidentes de tráfico han estado presentes también en esta localidad. Y también te ocurrió a ti, tu marido, ¿no? Por desgracia, sí. Murió mi marido con 44 años. Que se dedicaba a la venta de pescado. Y un loco, en la carretera, que cogía las curvas en recto, pues fue a parar con mi marido. Y luego, pues ahí me quedé yo con dos hijos. Y tuviste que empezar a trabajar. Sí, claro, y no sabía nada, ni entendía nada. Pero la vida te enseña. Y ahí salimos adelante. ¿Y te dedicabas a vender pescado por los pueblos? Sí, no, y luego tenía una pescadería en mi castillo. Mis cuñados me ayudaban, me traían el pescado, el beso. Y ahí iba, con frío y calor. Pero nunca me pasó nada, ni tuve accidentes, ni tuve nada de nada. Siempre me invitaban a todo, a desayunar, a almorzar, a lo que sería. ¿Qué me puedes contar de mi tatarabuela, Paula? Que yo me llamo Paula por la tatarabuela. Y mi hija también se llama Paula. Pues que era buena mujer. ¿Ves? Era sorda. Pues yo empiezo también. Y ayudaba a todas las mujeres cuando daban a luz. ¿Era comadrona? No, que va, pero en aquellos años a mi madre la salvó, sí. Todos nacimos los siete hijos en casa. Ella la ayudaba y luego el médico solía subir. Tenía buen carácter como yo. Sí, sí. ¿Por qué te ríes? Porque os parecía, es que era maja mujer. ¿Y de mi abuelo? ¿De mi abuelo? ¿Antonio? Buen hombre era. Hacía reír mucho cuando venía. Sí, nos reíamos mucho con él. Bueno, Victoria, que ha sido un placer haberte vuelto a ver después de tantos años. Lo mismo. Reencontrarme con mis orígenes. Cuídate mucho. Y luego venía. Pues gracias. Ahora tengo que seguir trabajando. Muy bien. Esto de trabajar es muy duro, pero muy dulce. Bar Café de Arín, sin prisa. Muy buenas, Carmen. Hola. Tú nunca tienes prisa, ¿no? No, aquí hay que beber sin prisa, aunque sea agua. Pero este bar solo está abierto el fin de semana. Solo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Jueves a la tarde, un ratito, para la rondita, el viernes y el sábado y el domingo. ¿Cuánto tiempo llevas? Nada, llevamos desde mayo. Y los vecinos y vecinas, cuando dijeron que se volvía a abrir el bar, vamos todos encantados, porque pueden venir a jugar a las cartas, creo que hay piques, de todo, ¿no? Bueno, el domingo es un día interesante para hacer un diccionario de piques. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues porque se juntan, son encantadoras, encantadores, pero claro, oye, se juegan. Son cinco céntimos. ¿Y por qué decides apostar y venir aquí? Pues mira, porque cogimos unas fincas aquí y... Sí, vamos a sentarnos. Sí, te iba a decir, vamos a sentarnos. Sí, que yo estoy cansada ya. Cogimos unas fincas aquí y porque, sin tener ni idea, yo soy de Pamplona, la llevo aquí unos años, y dijimos, jo, esto del campo, la crea estaba estudiando doma natural, vamos a tener unas gallinas, cómo se quieren los tomates, y, jo, ya empezamos a entrar en contacto con el pueblo. Es un pueblo, la verdad, un pueblo súper acogedor en todo momento, todas las personas. Son pueblos que, digo, los pueblos no son las casas, son las personas que viven, ¿no? Y hacen vida y nos dijeron, jo, coger el bar, ¿qué tal? Y como la moceta estudia entre semana, dijimos, venga, pues el fin de semana que trabaje. Si los pueblos no se viven y se hace pueblo y se cree en el proyecto del pueblo, los pueblos no se habitan, no siguen adelante. Y antes de traer gente a los pueblos, lo que hay que hacer es darle servicios y darle vida. Un pueblo sin bar es muy complicado. Y lo sé por experiencia con Barbarin, ¿no? Que hemos abierto el bar, nos está costando mucho, colaboramos todos, pero un pueblo sin bar no tiene vida. Porque la gente necesita juntarse, conocerse, si no, como en un edificio, ¿no? Buenos días, el tiempo llueve, ya está. Aquí, ¿quieres tomar algo? Y luego hay un ambiente diferente en los pueblos, en los bares de los pueblos, ¿no? Es como vamos a nuestro cuarto de estar, con nuestra familia en Navidad. Y bueno, Jesús, ¿os ha traído una cosa? ¿Qué ha traído? Pues ha traído un regalo. Que me ha dicho que os lo dé, pero vamos, eso es para ti. En otros sitios te dan unos ramos de flores y aquí, toma, dos cebollas. No me preguntes cómo salen esas cebollas en Barbarin, porque yo estoy sorprendida todavía. Pero si esto pesa un montón. Pues imagínate ahora que estás recogiendo tomates. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo te la regalo. Vale. Por toda la labor que estás realizando. Pues este fin de semana todo va a llevar cebolla. Cebolla. Y yo ahora me voy a la huerta de Jesús y me engaño. Pero antes no, porque me tienes que enseñar tus caballos. Ah, bien. ¿Qué te pensabas? Que te enseñó nuestro espacio, nuestro espacio. Amón Alurra. Y luego tienes alguna amiga así especial en esta localidad. Mira, allí, cuidándome los caballos, tengo cuatro amigas. Sí. Maritere, Mariluci, Ainoita y Maricarmen. Este es nuestro proyecto, Amón Alurra, Madre, Abuela, Tierra. Y lo que queremos es que sea un espacio para aprender nosotros, nuestra familia y para que un espacio donde pueda venir la gente también a lo mismo, a disfrutar de estar con los caballos, de estar con mis amigas, de coger algo de fruta. Baby es albina, tiene unos seis años, vino con un problema en la cadera, cao, todo esto. Los animales los lleva Sara, que es otra parte de nuestra familia importante, que es la que está estudiando temas de animales, la que está estudiando fisioterapia para animales y es un poco la que ya lleva su proceso y también le vale como sus libros, ¿no?, de aprendizaje, aparte de los libros. Baby se quema mucho porque tiene el morrito, si le ves, baby, ven, 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 anda, ven un poquito. Bueno, bueno. Ven, cariño. Tiene el morrito muy blanco. Como te hace caso, qué hojasos también. Tiene los ojos muy claritos, entonces enseguida se quema y hay que estar echándole cremas, igual que nosotros. Hola, Ares. ¿Qué supone para ti hacer yoga, relajarte? Salir de la rapidez, salir de la rutina. Es que yo vengo aquí y digo, ya no me quiero ir. ¿Y tus amigas qué tal llevan? Que les hayas puesto su nombre a las gallinas. Súper bien, mañana hemos quedado y me dicen, hola. Pues me dicen que quieren huevos. Ay, claro. Bonita, bonita. Mira lo que te regalan, Paula. ¿Para mí? Un huevo feliz porque son gallinas que comen ecológico y que se dejan abrazar. Pues te dejo aquí con tus gallinas. Muy bien, porque le toca limpiar todo esto, que mira cómo lo tienen y hay que ponerse manos a la obra. Ay, pues a mí no de mí es porque es una pena y me tengo que ir. Hola Jesús. Hola Paula, ¿qué tal? ¿A que no te gusta que te vuelvan a visitar? Bueno, pero... En este caso en la huerta. Pero tampoco es desagradable, es un placer que vuelvas a estar. Es que claro, yo me iba del pueblo de Bearin y me han dicho, pero tienes que pasarte por la huerta de Jesús. Porque lleva una semana que no deja a ningún vecino ni vecina coger tomates ni coger nada, porque los estaba guardando todos para el equipo del tiramillas. ¿Sí? ¿Esto es cierto o sí o no? Algo de parte de verdad tiene. Si lo escoges luego vas a ver todo verde, pues siempre es bueno que haya un poco de color, de colorido. Y que veáis un poco cómo son cuando están maduros y un poco cómo está mejor la huerta en su producción. ¿Y mucha gente tiene huerta en este pueblo? Tienen varios, tienen varios y algunos también simiente mía, porque les doy. Cuando yo la simiente siempre la hago del mismo tomate. Llevo igual 30 años con el mismo tomate, la misma variedad, que no sé ni cómo se llama, y siempre tengo la misma variedad. Y lo único que sé yo que me han dicho es que tienes tomates hasta de un kilo. ¿Puedo verlo? Sí, vamos, aquí habrá alguno, ven. ¿Sí? Mira, aquí donde está tu compañero mismo, puedes escoger por ahí. A ver, Íñigo, quítate que molestas. Mira, mira. Bueno, bueno, bueno. Mirad qué tomate me voy a llevar yo a casa. ¡Ostras! Esto sí que es un tomate. Y a tus vecinos que han cogido la simiente también... Lo mismo, le sale lo mismo. Le sale tan... Uy, qué olor. Igual hay que empezar a hacer un concurso del tomate de Estella, de Tierra Estella. ¿Como el tomate feo de Tudela? Si son feos y son buenos. Estos no son feos y son muy buenos. Oye, ¿y algunas cebollicas no me vas a dar? Sí, hombre, sí. ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Has visto? Pero estos son cebollones. Lo que te vas a llevar. ¡Vaya tamaño de cebollas! ¿Y a estas qué les echas? ¿Para qué crezcan tanto? Cariño. Eso es como a las mujeres. Hay que tratarlas con cariño. Pero si se puede hacer ejercicio. Sí, ya lo creo. Sí, sí. ¿Cuánto puede pesar esto? Sí, pues más de un kilo. Seguramente que de kilo y medio pesa. Cada una. Sí, sí. Estos sí que son cebollones. Y no mis compañeros. Estos también tienen muchas capas. Pero de dentro están huecos. Y estas no me las voy a comer. ¡Hala! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Dale otro ojo! ¡El tiradillas! ¡Que ya vuelve! ¡Me coge eso! ¡Venga, que nos vamos! ¡Que hay que trabajar! ¡Ya vale! ¡Venga! ¡Hala! ¡A trabajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No es lo mismo ver. Que observar. No es lo mismo tocar. Que sentir. No es lo mismo oír. Que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.